Érase una vez el más grande caballero andante, la leyenda más honrada de la prosa caballeresca. Estamos hablando del famoso, del ingenio... Oigan, hay que apurarnos. Deja al burro en doble fila. Rússio. Soy un caballo, y es momento de que el mundo se entere. La historia puede cambiar, dependiendo de quien sea, quien te cuente su verdad. Yo soy Don Quijote. ¿Tienes lesión? Por favor, anuncie el arribo de... ¡A la joa! ¿En verdad sois vos, bellísima madre? Tal vez es de las que le huyen al compromiso. ¡Ellos raptaron a Dulcinea! ¡Debo salvar a mi amada! ¡A la aventura! ¡A la aventura! ¡Ay, no otra vez! ¡Pero perros humillados! ¡Deshacernos! ¡Hacerle un compro y acabar! ¡Loca! ¡Es la oportunidad de recobrar la dignidad en nuestras vidas! ¡Entre el honor y el billete, el segundo es mejor! Freddy Ortega, Germán Ortega, Edson Zúñiga, el compañero, Babundo, La Garra y Tamara Vargas. De los productores que vieron Shrek, la historia más divertida, mis huesos, la más romántica, la más atrevida, la más accidentada y la más temeraria de todos. ¡No! ¡Olvídenlo, Quijote! ¡No lo valen! ¡Lucharé también! ¡Voy a seguir mi destino! ¡Mío! ¡Donkey Orte!